Dios bendiga a cada amigo, a cada hermano que está conectado en este momento a través de la radio y a través de la televisión Sean todos bienvenidos en un día más de este su programa Así somos los pastores Minoli Asenjo y mi persona Richard Asenjo Gloria a Dios En este día queremos darle las gracias sinceramente a nuestro hermano Edwin Osorio, a su amada esposa Que nos invitaron esta noche para traer una palabra fresca de parte de Dios Una palabra que sé que le va a hablar a tu vida, primeramente habló nuestras vidas para hablarle también a la vida de ustedes Queremos darle las gracias también a cada persona que se está conectando a través de las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram y por las radio y por la televisión también Me acompaña mi primera dama, la pastora Minoli Asenjo, que va a tener también la presentación de ella Buenas noches queridos hermanos, Dios le bendiga rica y abundantemente, gloria a Cristo En esta noche quiero darle primeramente las gracias al Señor porque a él le ha placido, estaba en su plan y en su propósito Tenernos aquí delante de ustedes, gloria a Cristo, para traerle una palabra de fortaleza, una palabra de aliento Una palabra de restauración, una palabra que va a impactar tu vida, gloria a Cristo Le damos las gracias primeramente a Dios, luego se las damos a los hermanos, gloria a Cristo Que el Espíritu Santo puso en su corazón y en su espíritu de tener nuestra noche en su programa De una manera en especial saludamos a nuestros pastores que están en New York Al pastor Iván y la pastora Soledny Marte Reciban un fuerte abrazo de parte de nosotros, le amamos, le extrañamos Igualmente que a toda la iglesia y a todos nuestros hermanos que están por allá, gloria a Cristo Saludo para aquellos que nos están viendo, saludo para todos nuestros familiares, gloria a Cristo Aquellos que pertenecen al redil del Señor y aún aquellos que todavía estamos esperando por ellos Que vengan a los caminos del Señor También le damos una salutación de parte de nosotros en esta hora Reciba un abrazo caluroso de parte de nosotros, gloria a Cristo Y aún más, le damos saludo a la familia cristiana Donde quiera que se encuentre un hermano, donde quiera que se encuentre una hermana Gloria a Cristo, le damos saludo, le enviamos las bendiciones de Dios para con sus vidas Siempre mi esposo dice que porque siempre tengo que decir La palabra del Señor dice A Jesús le dijeron, aquí están tu madre y tus hermanos Y Él le dijo, mi madre y mis hermanos son todo aquello que hacen la voluntad de mi padre Todo aquel que hace la voluntad de mi padre, yo lo considero hermano mío Así que no importa donde tú te encuentres No importa en el lugar lejano que tú te encuentres Allí yo te siento como mi hermano Gloria a Cristo Que bueno es de verdad estar en la presencia de Dios Queremos dar un poquito de nosotros Nosotros estábamos viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, en el Bronx Pero el Espíritu Santo nos ha traído aquí a la ciudad de Houston, Texas ¿Por qué nos trajo aquí? Muchas veces nosotros le comenzamos a preguntar al Espíritu Santo de Dios De cómo Él obra en nuestras vidas Y a cada rato el Espíritu Santo de Dios mismo nos sorprende Amén Porque una cosa es la que uno piensa, pero otra cosa es la que Dios piensa Amén En nuestros planes nosotros teníamos pensado venir aquí Quizá dentro de un año Pero el Espíritu Santo de Dios hace como Él quiere Amén Dice que un día es como mil años Y mil años es como un día para Dios Y eso fue de un de repente, eso fue de un pronto Nosotros estábamos pensando, estábamos estudiando Para qué tiempo era que veníamos acá Pero Dios nos sacó de un pronto ¿Por qué? Porque traían una palabra de parte de Dios Cuando tú traes una palabra de parte de Dios Tú tienes que estar preparado con esa palabra de parte de Dios Tú tienes que estar caminando con esa palabra de parte de Dios ¿Para qué? Para que el día que Dios diga ya tú estás listo No te puedas sorprender Aleluya Por eso es que vemos a diarios Como hay muchos hermanos Que la palabra Se le vuelve atrás ¿Por qué? Porque no están preparados Porque no están caminando con el llamado Que Dios ha dicho que ellos tienen que ejercer Gloria a Cristo Y desde que nosotros nos dieron una palabra de parte de Dios Mi esposa y yo siempre comenzamos a caminar Inmediatamente con esa palabra Porque nosotros sabíamos que era Dios mismo que estaba con nosotros Cuando tú sabes que Dios es el que está contigo No hay diablo No hay potestade No hay viento contrario Que se vayan en contra de lo que Dios dijo Y por eso es que nosotros estamos aquí Creyendo y obedeciendo a la voz de Dios Amén Porque es más bueno Más bueno es obedecer Que hacer sacrificio Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy Obedeciendo a la palabra de Dios Amén Creyendo en la palabra de Dios Dejando todo Porque allá teníamos muchas cosas Más sin embargo Dios nos envió aquí Con un propósito Con un ay, 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 ay Ay, mira hermano Edwin Mira a todas las personas que nos están viendo Aquí en Houston, Texas Se va a producir un de repente de parte de Dios Hay un arrabatamiento que viene de parte de Dios Para Houston, Texas Hay un avivamiento de parte de Dios Pero ese avivamiento tenemos que provocarlo tú y yo Amén Ya está bueno para sequedad Ya está bueno para enfriamiento Hay muchas iglesias que están frías Hay muchos pastores que están fríos Hay muchos ministros que están fríos Así te dice el Espíritu Santo de Dios Ponte en la brecha Ponte en la brecha Ponte donde yo te vea Aleluya Y raba Ay, porque si tú no lo haces Dios va a traer personas que lo hagan por ti Te dice Jehová Aleluya Porque Dios es misericordioso Pero también Dios Corrige Aleluya, Gloria Dios corrige Yo no sé por qué yo estoy hablando de esto Porque el tema no de este No es esto lo que Dios que grabemos Pero yo sé que ahí detrás de esa pantalla A través de la radio Hay personas que necesitan esta palabra de parte de Dios Hay personas que están sin fuerza Hay personas que se les ha ido el aliento Hay personas que están tristes Hay personas que están al punto de tirar la toalla Pero así te dice el Espíritu Santo de Dios Tranquilo que yo estoy contigo Tranquila que yo estoy contigo Y yo te estoy formando Yo te estoy formando Te dice el Espíritu Santo de Dios Aleluya, sí Señor Gloria a Dios Gloria a Cristo Y eso es lo que Dios hace Formarnos cada día Amén Desde que nosotros nacimos Dios nos está formando Amén Desde que nosotros caímos en el vientre de las madres Dios nos está formando a cada uno de nosotros Amén Amén Pastor Richard Sí Y desde ahí nosotros estamos recibiendo formación de parte de Dios Cuando salimos fuera a la luz pública ¿Quién se encarga de darnos la formación? Son las madres Las madres nos cuidan Nos guardan Nos protegen Nos enseñan las cosas buenas y las cosas malas Nos van formando a como ella quiere Nos van disciplinando De la forma como ella la disciplinaron De la forma buena Ella nos dice a nosotros las cosas que son buenas Y las cosas que son malas Gloria a Dios Nos van formando según el carácter Según la doctrina Según la familia Como la ha formado a ella Y eso es lo que Cristo Jesús viene a decirte para esta noche Aleluya Dios quiere terminar de formarnos Hay áreas en nuestras vidas que todavía necesitan formación Aleluya, sí Señor Hay áreas en nuestras Oye, lo repito de nuevo Todavía necesitamos ser formados Hay personas dentro del Evangelio de Dios Que está viviendo una doble vida Que todavía necesita ser formados Hay cristianos dentro del pueblo de Dios Que está viviendo Aleluya Ay, yo no sé si tú recibes una palabra Pero es una palabra de parte de Dios El Espíritu Santo de Dios te dice Tiene que cambiar Tiene que cambiar Te dice el Espíritu Santo de Dios Aleluya, sí Señor Porque yo no puedo ser burlado Oye, el Espíritu Santo de Dios no puede ser burlado Amén Muchas veces nosotros creemos que podemos burlarlo Pero Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Gloria a Cristo Gloria al Señor Comparto la palabra del Pastor Gloria a Cristo Yo, mientras meditaba en la palabra que el Espíritu Santo Nos dio para ministrar en esta noche Gloria a Dios El Espíritu Santo me hablaba de la formación Gloria a Dios Y nuestro tema es manos Gloria a Cristo Somos barro en las manos del alfarero Gloria a Dios Y vamos a estar leyendo Gloria a Cristo Todo aquello que tenga su Biblia Nos acompaña al libro del Jeremías Dieciocho Gloria a Cristo Vamos a hablar un poco del profeta Jeremías Gloria a Cristo Pero le vamos a dar más énfasis y hablar Aquel que formó y envió y preparó al profeta Jeremías Gloria a Cristo Vamos a estar leyendo en Jeremías dieciocho Y la palabra será leída en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija Según le parecía mejor hacerla Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero O casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano O casa de Israel Espíritu Santo de Dios Gracias por tu palabra Que son pura santa bendita y verdadera Gracias por tu palabra Que son espíritu Que son verdad Espíritu Santo de Dios Gracias por tu palabra Que son lámpara a vuestros pies Y lumbrera a vuestros caminos Espíritu Santo de Dios Cumple el propósito por el cual Señor Tú ha enviado tu palabra Gloria a Cristo Pastor Richard El Espíritu Santo Cuando el hermano Edwin Nos invitó al programa Que coincidimos con un tema Gloria a Dios Luego cuando orábamos en la madrugada Que hablamos Que yo le dije Pastor Richard El Espíritu Santo quiere este tema Quiere que hablemos del barro En las manos del alfarero Gloria a Cristo Y esta noche vamos a estar dando Algunos detalles Sobre los procesos que pasa el barro Para llegar a ser una arte maestra Para llegar a estar sentado En un lugar En una vitrina de honra Gloria a Dios Para estar en un lugar Donde toda persona quiere adquirir Ese barro perfecto Esa obra de arte acabada de hacer Gloria a Cristo Pero para poder llegar A estar en aquel lugar Gloria a Cristo Tenemos que pasar Por un proceso Aleluya Y así como el barro es procesado Así somos nosotros Procesado En las manos del Señor Gloria a Cristo El barro se compone Gloria a Dios De tierra y de agua Gloria a Dios Para que se forme el barro Cuando el barro viene A la mano Gloria a Dios Del alfarero Del artesano Gloria a Cristo Ese artesano Tiene una rueda Donde coloca ese barro Pero antes de colocar Ese barro Cuando estuve estudiando Gloria a Dios Sobre el barro Sobre el barro Antes de colocarlo en esa rueda Pastor Richard Hay que limpiarlo Amén Porque la tierra Donde se toma esa tierra La tierra está impurificada Está impura No está perfeccionada No está perfecta Tiene piedra Amén Tiene basura Gloria a Dios Y hay que Ay, siento la presencia Amén Del Espíritu Santo De Dios Mis hermanos En esta hora Y ese barro Hay que Entra en un proceso De purificación Gloria a Cristo Sacándole todas esas piedras Sacándole todas esas basuras Antes de llevarlo Al centro de esa rueda Gloria a Cristo Limpiando Limpiándolo Aleluya Antes de empezarle a dar forma Amén Gloria a Cristo Porque cuando el barro se pone En el centro de la rueda El artesano Gloria a Cristo Con sus manos Empieza A moldearlo Gloria a Cristo Pero con el pie Le va dando La rueda Le da Dando vuelta Al barro Y en las manos Del alfarero Las manos del maestro Las manos del artesano Gloria a Cristo Pueden ir Dándole forma Gloria a Dios Le pueden dar la forma Que el quiere Porque así Como dice la palabra En Jeremia Uno cinco Gloria a Cristo Que me gustaba mucho Pastor Richard Cuando usted hablaba Y me llevaba A la palabra De Jeremia Uno cinco Donde Jehová le dice A Jeremia Y le dice Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifique Y te di por profeta A las naciones Gloria a Cristo Dios tiene Un plan Y un propósito Para con cada uno De nosotros Nosotros No vamos a sorprender A Dios Dios no va a sorprender A nosotros Ya el tiene Un plan Para con cada uno De nosotros Ya el sabe Que es lo que El va a depositar En nosotros Que somos vacías Gloria a Cristo Cuál es el modelo Cuál es el shape Que el nos va a dar A nosotros Ya el lo sabe Porque ya el lo tenía En su mente Gloria a Cristo Desde antes de nosotros Llegar Gloria a Dios Al vientre De nuestra madre Amén Así es Amén Aleluya Pero yo me gozo Mientras usted estaba contando Lo del alfarero Que dice que la arena Se va desligando Van sacando las cosas Yo me imagino Que eso como Que es un guay Y lo van ahí Lo van Para ir sacando lo mejor Van sacando lo sucio Así mismo el Espíritu Santo Cuando nosotros damos el paso Para venir a los pies de Cristo Dios va sacando de nosotros Las cosas negras Las cosas oscuras Las impuras Las impuras Que están dentro de nosotros Porque eso es lo que hace el alfarero Cuando nosotros caemos En las manos del alfarero El alfarero comienza a limpiarnos Comienza a sanar nuestras heridas Comienza a libertarnos Comienza a, ay, 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 ay Que cuando tú estás Falta del perdón Él te pone el perdón Cuando tú estás Falta de amor Él te pone el amor Porque eso es lo que hace el alfarero Es un cambio nuevo En nuestras vidas Eso es lo que hace el alfarero Cambiarnos totalmente nosotros Nuestra forma de ver, nuestra forma de reír Nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar Nuestra forma de dirigirnos a otra persona Eso es lo que hace el alfarero Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza En nuestro Señor Jesucristo Amén Porque eso es lo que Dios quiere Que sus manos estén Día a día en nosotros Y que mejor mano que el alfarero Amén Porque cuando nosotros vivíamos Cuando yo no vivía en la mano de Cristo Jesús Que nosotros vivíamos en otra vida Era una vida seca Vacía Vacía, sin esperanza Nada es nada No tenía valor En un momento tú estabas contento Pero ya el otro día tú estabas triste Tú estabas sin, tú decías que fue lo que yo hice Como que sentía esa tristeza nuevamente En ti, dentro de ti Y tú decías que fue, pedí mi tiempo Tantas horas que dejé sin dormir Sin embargo ahora estoy con esa misma tristeza Más sin embargo estoy con esa misma soledad Más sin embargo estoy con esa misma sequedad Gloria a Cristo Porque no reconocemos Quien es verdaderamente nuestro alfarero Gloria a Dios Aleluya Y me impactaba Porque cuando estudiaba sobre el barro Gloria a Cristo Estudiaba Pastor Richard De que el barro es algo común Es algo sin valor Pero cuando llega a las manos del alfarero Él le da el... Ay, ay, santo te adoro Cuando llegamos a las manos del alfarero Del maestro Gloria a Dios Del que nos da la forma Gloria a Cristo Por eso dice la palabra De que sin él nada somos Iglesia de Jesucristo Amén No somos nada ni nadie sin él Gloria a Dios Así es Porque dice la palabra Que nosotros fuimos creados del polvo En Génesis 2.7 dice Entonces Dios formó al hombre del polvo Tú y yo éramos polvo Iglesia Y Job 33.6 dice Heme aquí a mí en lugar de Dios Conforme a tu dicho De barro yo fui también formado Tú y yo fuimos formados de la nada Iglesia Pueblo de Jesucristo Tú y yo no éramos nada ni nadie Antes de llegar a las manos del Señor Gloria a Dios Tú pueblo de Dios Que me está escuchando en esta hora Gloria a Cristo Iglesia del Señor Tú que has estado en el rebaño del Señor Y te has apartado de los caminos de Dios No importa las veces que el enemigo Te haya hecho caer Gloria a Cristo Porque déjame decirte Pueblo de Dios Como cuando leímos en Jeremías 18 Gloria a Dios De que ese barro se le echó a perder en las manos Cuando él lo estaba haciendo Eso sucede mucho en nuestra vida cristiana Gloria a Dios Cuando el Maestro no está formando Gloria a Cristo Que viene la incredulidad de nuestras vidas Que vienen esas personas a querer romper el propósito de Dios A nuestras vidas Gloria a Cristo El Maestro se entristece Porque nosotros volvemos atrás Gloria a Dios Amén Amén Así es Volvemos atrás Gloria a Dios Pero no importa Pero no importa Gloria a Dios Las veces que nosotros no detengamos Porque cuando nosotros volvemos atrás Nosotros no salimos del propósito de Dios Y el Maestro no puede seguir dándonos la forma Gloria a Cristo Porque el Señor es un caballero Pastor Richard Amén Así es Él no te obliga Gloria a Dios Por eso dice la palabra del Señor Gloria a Dios Que Él toca la puerta Y aquel que abriere Él entra y cenará con Él Gloria a Cristo Amén Cuando estudiaba el barro Encontré que el barro Se le empieza a trabajar por dentro Pastor Richard Se le empieza a dar la forma por dentro Gloria a Dios Y por donde que el Espíritu Santo Empieza a obrar con nosotros Amén Gloria a Dios Con nuestro corazón Amén Aleluya Amén El Espíritu Santo Gloria a Dios Quiere que le entreguemos nuestro corazón Para que Él pueda obrar Para que Él pueda mordernos Para que Él pueda formarnos Conforme a la voluntad de Dios Conforme al propósito Por el cual Él nos creó Aleluya Así es Y mientras usted estaba hablando De con relación al corazón Es totalmente verdadero Dios obra con nosotros Con el corazón Aleluya ¿Por qué? Porque en el corazón Están los sentimientos En el corazón es Están las emociones Las emociones Aleluya Oh Gloria a Cristo Gloria a Dios Y por eso es que vemos Muchos ministerios Y muchos hermanos Que todavía no han podido llegar A donde Dios quiere llevarlo Porque hay sentimientos Hay heridas dentro de su corazón Que todavía no han sido sanadas Pero Dios Nunca llega tarde Aleluya Dios siempre llega a tiempo Aleluya Dios ha llegado a tu vida En este día Dios ha llegado a tu vida En este día Tal vez en este momento Esté pasando por un momento De desesperación Tal vez en este momento Esté pasando por un momento De divorcio Tal vez en este momento Esté pasando problemas Con tus hijos Que son rebeldes Tal vez te quieren sacar De la casa Tal vez está al punto De perder tu trabajo Pero déjame decirte Que Dios no llega tarde Yo ha llegado en este momento Para decirte Yo estoy contigo Así como estuve con José Así como estuve con Moisés Así como estuve con Abraham Así también yo estoy contigo Te dice el Espíritu Santo de Dios Aleluya Si Señor Poderoso eres tú Pero déjame sanar Primeramente la herida Aleluya Tenemos que sanar Las heridas primeramente Tenemos que permitirle Al Espíritu Santo de Dios Que termine de obrar Como Él quiere hacer En nuestras vidas Amén La buena obra que Él empezó Lo que Él comenzó Él tiene que terminarla Aleluya Si Señor Nosotros tenemos que permitirle Al Espíritu Santo de Dios Que Él termine ¿Por qué? Porque muchas veces Dios quiere hacer con nosotros Algo en un día Y nosotros Le dejamos Ahí, ahí, ahí Comenzamos a impedir Que el Espíritu Santo Haga como Él quiera hacer En el tiempo que Él quiera hacer Y en vez de un día Se alargan a días A semanas A meses ¿Por qué? Porque no le permitimos a Dios Que Él haga como Él tiene que hacer Aleluya Así es Porque pensamos Que es con nuestra fuerza Y no es con nuestra fuerza Sino es con la fuerza de Dios Del Espíritu Santo Es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios Aleluya ¿Por qué? Porque cuando los niños Quieren algo Y se portan mal Nosotros como padres Nosotros no lo complacemos ¿No es verdad que no? No podemos No podemos Así mismo es el Espíritu Santo de Dios Cuando el cristiano Cuando el Hijo de Dios Aún no está Donde tiene que estar Aún no está posicionado Donde Dios quiere que Él esté Hay bendiciones que no pueden ser sueltas ¿Por qué? Porque Dios no va Dios no lo va a permitir Dios no lo va a hacer Yo no va a complacerla ¿Por qué? Porque tú tienes que estar Primeramente sujeto A la palabra de Dios Tú primeramente tienes que estar Caminando en obediencia A la palabra de Dios Tú tienes que estar Caminando en el diseño Que Dios ha diseñado Para tu vida Y para tu casa Y para tu familia Aleluya Por eso es que nosotros Tenemos que entregarle Todo al Espíritu Santo de Dios Amén No es una área Si otra área No es todo Todo Nosotros tenemos que venir Limpio delante de Dios Nosotros tenemos que venir Con un corazón con Cristo Y humillado Delante de Dios Nosotros tenemos que venir Restaurado Para que sea Dios Que termine de hacer Lo que Él comenzó A hacer en nosotros Amén Amén Y por eso es que nosotros No vemos las bendiciones Porque nosotros pensamos Porque estamos en una iglesia Y nos sentamos en una silla Nosotros estamos bien Nosotros estamos cumpliendo Con el pastor Pero muchas veces No estamos cumpliendo con Dios Amén Gloria a Dios Solamente estamos viendo Vamos llegando para que nos vean Pero más sin embargo En la intimidad No estamos haciendo nada Delante de Dios ¿Qué estamos haciendo? Gloria a Cristo ¿Qué le estamos cediendo? Nos estamos rindiendo Delante de Dios Le estamos pidiendo Verdaderamente a Dios Que nos limpie Que sane nuestras heridas Que sane nuestro corazón Que haga como Él quiera ser En nosotros Que nos forme Conforme Que nos forme Conforme a su espíritu Conforme a lo que Él ha dicho En nosotros Porque dice en Isaías 64 8 Ahora pues Jehová Tú eres nuestro Padre Nosotros barro Y tú El que nos formaste Así que obra De tus manos Somos todos nosotros Aleluya Tú y yo somos Obra de las manos de Dios Aleluya Porque fue desde que Dios Nos formó Dios nos formó Fue a imagen Y semejanza de Él Aleluya Amén Nosotros llevamos El ADN Del Espíritu Santo de Dios Amén Nosotros llevamos La sangre del Espíritu Santo de Dios Sangre de Cristo Pero hasta que tú no entiendes Hasta que nosotros No podemos entender Quienes somos nosotros Delante de Dios Quienes somos nosotros En la mano del Maestro Nosotros no vamos a poder Recibir ningún cambio No vamos a poder recibir Ninguna transformación Porque todavía nosotros No hemos podido descansar En la mano del Maestro Aleluya Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros descansemos Descansemos en la mano de Jehová Aleluya Dios quiere transformar Dios quiere limpiar Aleluya Dios quiere sanar Dios quiere libertar Dios quiere usarte con poder Dios quiere llevarte a las naciones Aleluya Dios quiere usarte a ti Con poder y gloria Que los enfermos sean sanos Que el endemoniado sea libre Pero para todo eso Tú tienes que dejarte formar Ya sea en tu carácter Ya sea en tus pensamientos Ya sea en tu forma de vivir Aleluya Ya sea en tu forma de hablar Ya sea en tu forma de pensar Ya sea en tu forma de caminar Dios está buscando verdaderamente Verdaderos adoradores Que le adore en espíritu Ay, ay, ay En espíritu Ay, ay, ay Verdaderos adoradores Que se palen en la brecha Que se palen en la brecha Por sus pastores Que se palen en la brecha Por su nación Que se palen en la brecha Por su país Que se palen en la brecha Por sus líderes Esos verdaderos hombres y mujeres Es que Dios está buscando Para estos tiempos Amén Hombres que verdaderamente Que el artesanos en la brecha Que el artesano Tratado en la brecha Gloria a Cristo Y como el maestro Nos va dando la forma Nos va dando la forma Pastor Richard Nosotros tenemos que asistir A todos los servicios De la iglesia Amén Porque nos dan la forma En la oración Gloria a Dios La forma en los servicios Gloria a Cristo De los domingos En los servicios De los Donde se presenta La palabra del Señor El Espíritu Santo Cuando el barro Está en la rueda Tiene que estar En un continuo movimiento Pastor Richard No puede detenerse No Amén Porque el barro Mientras está húmedo Es que se le puede dar la forma Después que está duro No ya Ya No se le puede dar forma Gloria a Cristo Hasta su terminación Hasta su terminación Está en sus manos Sí Cuando el alfarero Termina con ese barro Gloria al Señor Viene el proceso Más fuerte Que es el del fuego Aleluya Donde ninguno de nosotros Los cristianos Queremos pasar Aleluya Pero la palabra del Señor No dice Que aunque pasemos Por el fuego No nos vamos a quemar Amén Porque el barro Lo ponen en fuego Y el barro No se quema Gloria a Dios Sino que se pone Más fuerte Termina una formación Madura Gloria a Cristo Cuando el cristiano Pasa por El Señor Lo permite Que pase por ese fuego El cristiano madura Amén Gloria al Señor Tiene una forma Diferente De pensar Tiene una forma Diferente De actuar Una forma Diferente A responder A las situaciones Circunstancias Que se le presenten En su vida Gloria a Dios Que cuando Un ejemplo Gloria a Dios Ya cuando ese barro Está terminado Y viene alguien Y lo toca Ya no puede Debaratarlo Pastor Richard Porque ya está duro Ya está formado Ya está terminado Gloria a Dios Pero cuando estaba Blandito Antes del fuego Podían Llegar a él Aleluya Como el enemigo Podía tener posesión Cuando nosotros No hemos madurado El enemigo Tiene Ay Quizá Tareba Soy Araba Andoro Zeta Cuando todavía Ay Talento Leyo Soy Ocuta Maya Sata El fuego Del Espíritu Santo De Dios En esta hora Fluyendo Con poder Y gloria En este lugar Aleluya Adoro La presencia Del Señor Cuando tú y yo Todavía no hemos madurado No nos hemos dejado Procesar Gloria a Cristo Todavía El enemigo Tiene parte En nuestras vidas Todavía El enemigo Tiene una accesibilidad A nuestras vidas Gloria a Cristo Que puede Gloria a Dios Tocarnos Y puede penetrarnos Pero cuando Tú y yo Ya hemos pasado Por el fuego Cuando tú y yo Ya hemos sido Procesados Cuando la aflicción Aunque estemos En aflicciones Nosotros no le fallamos A Cristo Que aunque nosotros No encontramos En las pruebas Y en las tribulaciones Nosotros no menguamos Gloria a Cristo En la fe en el Señor Que cuando nosotros Nos encontramos En la enfermedad Gloria a Cristo Nosotros sabemos De que no hay coincidencia Sino propósito En aquel Que nos llamó Gloria a Dios Nosotros nos mantenemos Firme en la fe Gloria a Dios Porque sin fe Es imposible Agradarle a Dios Gloria a Cristo Y el Señor Quiere que nosotros Gloria a Cristo Dejemos que Él perfeccione Su obra En nuestra vida Gloria a Dios Para nosotros Ser testimonio vivo De Jesucristo Aquí en la tierra Pastor Richard Nosotros tenemos Tenemos que caminar Por fe Y no por vista Gloria a Dios La demás El poder Fue entregado A la iglesia Aquí en la tierra Y la iglesia De Jesucristo Tiene que caminar En poder La iglesia De Jesucristo Tiene que caminar En autoridad No importando Las altimañas Del enemigo No importando Por el fuego Que el enemigo Haya querido Que tu papá Te procese Porque cuando Oh Gloria a Dios Adoro al Espíritu Santo De Dios Cuando Oh fue procesado Gloria a Dios Que Satanás Fue delante De la presencia Del Señor A pedirle Sarandear Oh Gloria a Cristo Gloria a Cristo Te adoro Señor Que dijo Oh Que dijo Oh De oída Te había oído Más ahora Mis ojos Te ven Gloria a Dios Aleluya Nunca Habla femo En contra Dios Que le dijo La mujer De oh Pastor Richard Maldice a tu Dios Y muérete Pero Oh sabía Gloria a Cristo A quien Él le servía Dios Oh sabía Gloria a Cristo Pastor Richard Que Dios No lo iba a dejar Amén Así es Oh sabía Que Dios No lo iba a desamparar Gloria al Señor A un Oh fue procesado Gloria a Cristo Él no la femo En contra Dios Él dijo Maldivo El día En que morí Que nací Gloria a Cristo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Es que el cristiano No puede moverse Por lo que escucha El cristiano Tiene que moverse Escuchando la voz de Dios Cuando el cristiano Está Cuando el cristiano Está conectado Con el Espíritu Santo Nada ni nadie Lo mueve Solamente se deja mover Cuando es dirigido Por el Espíritu Santo De Dios Muchas veces Nosotros queremos Posiciones Pero no queremos Pasar el proceso No queremos pasar por el fuego Queremos pasar por encima del fuego Queremos pasar por el otro lado Donde está el fuego Pero más sin embargo Cuando pasamos por el fuego El fuego es que no hace más fuerte No hace más valiente Sabemos Quien es que no ha llamado Quien es que no ha enviado Porque Porque estamos Hemos sido pasados Por ese proceso Que muchas veces Muchos no quieren pasar Muchos no quieren pasar Cuando tú estás pasado Por el proceso Cuando viene en otro proceso Ya ese proceso Te formó Te fortaleció Y tú dices Nada podrá obstaculizar Lo que Dios dijo Para mi vida Nada va a detener Lo que Dios ha dicho Para mi ministerio Nada va a detener Lo que Dios ha dicho Para nuestra casa ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros A través del proceso Dios nos fortalece Y cada uno de nosotros Hemos sido Hemos pasado por procesos Cada cristiano Pasado por procesos El mismo Jesús Pasó por muchos procesos Él pasó por muchos procesos Que muchas veces Nosotros mismos No queremos pasar Y te pones a leer Cada hombre Que está aquí En esta Biblia Cada uno de ellos Pasó por un proceso Ale lucha Estos caminos No son fácil Pero se puede Nadie dijo Que no es fácil Pero se puede Es un seguro Es un camino seguro Y la única seguridad Es la victoria La victoria Es que nosotros Un día vamos a ir A estar con el Padre Yo no sé cuánto Creen esta palabra Pero déjame decirte De parte de Dios Que si tú te mantienes Firme Si tú te mantienes Donde Dios ha dicho La victoria es tuya Solamente mantente En lo que Dios Ha dicho en tu vida Aleluya Aleluya Porque si José Hubiese sabido Que para él Llega a ser el segundo Iba a pasar Por todo ese proceso Déjame decirte Que en lo normal José hubiese dicho Yo no lo quiero ahora Aleluya Gloria a Cristo Así mismo Hay muchos cristianos Que tienen llamado De evangelista Tienen llamado De profeta Tienen llamado De pastores Pero lo quieren Todo fácil Ellos quieren el llamado Sin pasar consecuencia Ellos quieren el llamado Sin pasar proceso Ellos quieren el llamado Sin pasar necesidades Pero más sin embargo Nosotros tenemos que pasar Gloria a Cristo Porque cuando tú pasas Solamente tú dependes De la mano de Dios Aleluya Muchas veces tú vas A tocar puertas Y no la van a abrir Pero cuando tú vienes Delante de Dios Y te derrama Delante de Dios Y viene a los pies De Cristo Jesús Puertas que estaban cerradas Dios la abre a tu favor Aleluya Puertas que el enemigo Tenía Ay, 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 ay Estérico El Dios pone Que den su flujo Porque eso es lo que Dios hace Que donde estaba la cosa Estérico En el tiempo de Dios Comienzan a producir Déjame decirte ahora Ese ministerio Que está ahora mismo Ay, 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 ay Aleluya Que están estancados Pero déjame decirte De parte de Dios Que ese ministerio Comienza a fluir ahora Ese ministerio Comienza a caminar ahora Hay puertas que se abren A tu favor Veo como hay ministerio Que el Espíritu Santo de Dios Comienza a obrar A favor tuyo, pastor Comienza a obrar A favor tuya, pastora Pastora, no te rindas Pastor, no te rindas El Espíritu Santo de Dios Trae un de repente De parte de Dios Para tu vida Puedo ver como Dios Abre, abre puertas A favor de tu vida Ay, ay Los cielos se abren A favor de tu ministerio Veo como el Espíritu Santo de Dios Ay, 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 ay Hay una nube de gloria Hay una nube de fuego Ahí donde tú estás Levanta tus dos manos Di gloria a Dios Solamente di gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Comienza ahora a fluir Con fuego y gloria Solamente recibe Recibe tu milagro Recibe tu llamado Recibe tu sanidad Recibelo ahora En el nombre poderoso de Jesús Y rata Aprovecha este momento Aprovecha este momento El Espíritu Santo de Dios Está haciendo algo en tu vida Veo como el Espíritu Santo de Dios Está metiendo su mano en tu corazón Hay una mujer ahora Que está siendo sana En su interior de su corazón Veo como el Espíritu Santo de Dios Está transformando tu corazón Está sojando ese corazón viejo Y está poniendo un corazón nuevo ahora Recibe ahora Hay un corazón nuevo Que Dios te pone En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo de Dios Oh Jehová Espíritu Santo de Dios Hazlo otra vez Señor Porque los procesos nos fortalecen Amén Los procesos nos hacen fuerte Aleluya Los procesos nos hacen creer En quien fue que nos llamó Aleluya O si no pregúntaselo a Pablo Gloria a Cristo Por cual no pasó Pablo Aleluya Inclusive aún ellos estando presos Pablo y Sila Ahí ellos se gozaban Aleluya Porque ellos sabían En quien ellos creían Donaron himnos y alabanzas al Señor Ellos sabían Quien era que lo había llamado Gloria a Cristo Y cuando tú sabes Quien es que te ha llamado No hay diablo No hay demonios No hay potestades No hay huésped de maldad No hay nada Pastor Richard Pero el Espíritu Santo de Dios Me trae el mayor ejemplo El de Jesús Amén Aleluya Te adoro mi Cristo Nuestro Padre Jesucristo Fue vituperado Fue golpeado Fue azotado Gloria a Cristo El enemigo Le visitó El enemigo Satanás Que lo reprendemos En el nombre de Jesucristo En esta hora No tiene parte de mi suerte Le tentó Gloria a Cristo Aún estaba él orando Y él se le aparecía Tentarle Gloria a Dios Porque el enemigo sabe Cuáles son tus debilidades El enemigo sabe Cuáles son tus necesidades Y como dice la palabra Que él viene disfrazado Como ángel de luz Por eso es que Eje, bello, cayo, lenta Vaya, azate Por eso es que Tenemos que tener Gloria a Cristo El discernimiento De espíritu activo Gloria a Dios Para discernir Cuándo Y por dónde viene La altimaña Del enemigo A nuestra vida Porque dice la palabra Que él viene a robar A matar Y a destruir Gloria a Dios Él no quiere Que el propósito Por el cual Tú y yo fuimos creados Se cumpla en nuestras vidas Porque él sabe Que ya él fue destituido Ya él sabe Que él fue detronado Derrotado Y que él no puede Volver a aquel lugar De gloria Que él no puede Volver a aquel lugar Donde se está Preparando una mesa Donde se está Preparando una morada Para tú y yo Habitar Gloria a Dios Él no quiere Que tú y yo Sigamos avanzando En el camino Del Señor El plan del enemigo Es ponernos Piedras Ponernos barreras Gloria a Cristo Pero si tú y yo Estamos activos Con el discernimiento Activo Gloria a Dios Y cómo estamos Pastora Cómo estamos Activos Con el discernimiento Gloria a Dios Cómo tenemos Nuestro discernimiento De espíritu activo Oh muy fácil Queridos hermanos En la búsqueda En la presencia Donde nada es oculto Cuando tú y yo Tenemos una intimidad Con el Espíritu Santo De Dios Gloria a Cristo El Espíritu Santo De Dios Te revela Dice la palabra En Jeremia 33 3 Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Gloria a Cristo Cuando tú clamas Cuando tú vienes A la presencia Del Espíritu Santo De Dios Cuando tú vienes Y tienes esa intimidad Con Él Con Él Gloria a Cristo Él te revela Las altimañas Del enemigo Él te revela Lo oculto Él te revela El plan Del enemigo Porque dice la palabra En Abacú Gloria a Dios Que Jehová No hace nada Sin antes revelárselo A sus hijos Los profetas Gloria a Cristo Cuando tú y yo Pasamos un tiempo De intimidad Con el Espíritu Santo El enemigo No puede sorprendernos Aún cuando Viene el profeta O viene alguien A darnos una palabra Que el Espíritu Santo Ha tratado contigo Amén Y a su confirmación Gloria a Cristo Adoro el nombre De Jesucristo En esta hora Gloria a Dios Y Jesucristo Fue el mayor ejemplo Pastor Richard Fue el mayor ejemplo Porque fue procesado Gloria a Cristo Fue pasado por el fuego Fue vituperado Cargando con nuestros pecados Cargando con nuestras enfermedades Gloria a Dios Y hay muchos seres humanos Y hay muchas criaturas de Cristo Y hay muchos hijos de Cristo Que no le dan el valor Aquel sacrificio Gloria a Dios Aquel sacrificio A Dios primeramente Que Dios su Hijo unigénito Gloria a Dios Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Más tenga vida eterna Y a Jesucristo Que dio su vida Jesucristo Que dio su vida Por amor a ti Por amor a mí Gloria a Dios Para que tú y yo Podamos entrar Aleluya Y descansar Y el Maestro Pueda terminar La buena obra Que empezó en nosotros Gloria a Dios Pero eso mismo También es con la misma búsqueda ¿Por qué? Porque ya nosotros Estamos siendo formados Ya cuando tú eres formado Ya comienza en ti El deseo de buscar Como usted decía De leer la palabra De orar De ayunar ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús Nos dejó escrito Aquí en su palabra Que buscar su presencia Buscar su palabra Alimentarnos De su palabra Como dice nuestro pastor Que el rollo Tiene que estar siempre Totalmente en la cabeza Que la sabiduría Del Espíritu Santo Este siempre Abundando en nosotros Porque eso trae Una formación Y cuando tú estás formado Tú te vas capacitando Y cuando tú te vas capacitando El Espíritu Santo de Dios Va obrando De una manera Sobrenatural Diferente A como tú Un día Tú comenzaste a hacerlo Por eso es que nosotros Tenemos que dejarnos formar Día a día Por la palabra Hay cristianos Como decía el hermano El ministro Osorio Que tienen el salmo 91 Solamente un escritorio Solamente tienen el salmo 91 En rima de la cama Tienen el salmo 91 Encima de la televisión Pero más sin embargo No oramos la palabra Como nosotros podemos Venir en contra del enemigo Si no tenemos la palabra En nuestra mente En nuestro estilo de vivir En nuestra forma de vivir Amén Nosotros tenemos que comernos La palabra cada día Nosotros tenemos que ir A la presencia de Dios Diariamente No solamente 5 minutos No solamente 10 minutos El verdadero Hijo de Dios Tiene que dedicarle tiempo A la presencia de Dios Tiene que dedicarle Una hora Dos horas Tres horas Tú vas a decir Pero Pastor ¿Cómo va a ser trabajando? Si se puede Tú solamente tienes que disponer Que Dios hace lo que tiene que hacer Para que tú hagas lo que tiene que hacer Así te dice el Espíritu Santo de Dios Tú quieres gloria Tú quieres ministerio Paga un precio Tenemos que pagar un precio Tenemos que pagar un precio En todo tiempo Y en toda hora Esto no es una cosa de dulce No, no, no Esto no es de juego Esto no es relajo Estamos viviendo los últimos tiempos Estamos viviendo las últimas horas Solamente los que se atreva Van a arrebatar el reino de los cielos Solamente las mujeres Los hombres Los guerreros Las guerreras Los que creen Lo que Dios ha dicho para ti Son los que van a arrebatar Esa bendición Déjame decirte Si tú eres uno de los que están fríos Tienes que meterte al fuego de Jehová Si tú eres uno de los que está tibio Tienes que meterte en la llenura de Jehová Porque solamente Dios va a hacer Con aquellos que crean En lo que Dios ha dicho para su vida Amén Dice la palabra que los tibios Lo vomitará de su boca Lo va a vomitar Que es preferible que esté en frío Gloria a Dios Pero no tibio No Eso es lo que pasa Hay muchas iglesias en este tiempo Y perdóname pastores Perdóname ministros Perdóname evangelistas Profetas Hay muchas iglesias Que en estos tiempos No se está predicando El verdadero evangelio de Cristo No se está predicando Que Cristo viene pronto No se está predicando Que la iglesia es santa No se está predicando Que al pecado Se le llama pecado Aleluya No se está predicando eso Se está predicando Que eso es debilidad Mentira del diablo Aleluya Eso no es ninguna debilidad Eso es pecado Aleluya Gloria a Cristo Por eso que dice que Ay, 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 ay Que será grande la sorpresa Será grande la sorpresa Aleluya ¿Qué tú estás haciendo como pastor? ¿Qué usted está haciendo como pastora? ¿Dónde tú estás llevando tus ovejas? Dice que las ovejas escuchan La voz De su pastor Y si la cabeza está mala Gloria a Dios Todo el cuerpo está malo Si la cabeza se pierde Así mismo está llevando a la iglesia Aleluya Iglesia despierta Iglesia Dile al Espíritu Santo de Dios Que te active Descindimiento de espíritu Yo estuve hablando estos días Con el ministro Osorio Y yo le dije Osorio Lo que pasa es que en la iglesia Ahora mismo Hay muchas iglesias Que están contaminadas Hay muchas iglesias Que dentro del pueblo de Dios Gloria a Dios Muchos líderes Que están ahora mismo Están endemoniados Están más endemoniados Que los mismos satanistas Que están afuera ¿Por qué? Porque en la iglesia No creen las liberaciones Hay iglesias que solamente Te predican de bendición Hay iglesias que solamente Te predican de prosperidad Hay iglesias que te predican Solamente que Dios Te va a bendecir Pero no te dice Que Dios Ay, ay, ay Que Dios tiene mano misericordiosa Que Dios tiene mano Ay, ay, ay Porque solamente Cuando el pueblo de Israel Dice la palabra Que cuando el pueblo de Israel Hacía lo bueno Dios estaba con ellos Pero cuando el pueblo de Israel Se alejaba de los principios de Dios Dios quitaba sus manos Quiera decir En este día, iglesia Que si tú estás En el camino de Dios Tú vas a recibir La bendición de Dios Pero si tú te estás apartando Del principio De la forma Del sistema Del Espíritu Santo de Dios Déjame decirte Ay, 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 ay Papá, papá, papá Que es lo que está pasando Houston despierta Texas despierta Estamos viviendo Un arrebatamiento De parte de Dios Dios está buscando Hombre íntegro Delante de Dios Mujeres íntegras Delante de Dios Pastores, pastora Íntegras Delante de Dios Mujeres que estén dispuestas A pararse la brecha Por Houston, Texas Mujeres que estén dispuestas A pararse de la brecha Por Estados Unidos Por República Dominicana Por Haití Por Ecuador Por Ay, ay, ay Por Honduras Por Venezuela Por las naciones Dios está buscando Esos verdaderos hombres Amén Hombre que le estén creyendo a Dios Amén Hombre que hayan creído Verdaderamente a Dios Y eso es lo que está Ahora mismo escaso Pastora Vemos muchas iglesias llenas Llenas Y te digo Porque lo predicamos Porque nosotros venimos De una iglesia de fuego Aleluya Una iglesia que Dios Que Dios le ha dado La autoridad Porque dice la palabra Osorio Y su esposa Que Dios no ha dado La autoridad Para echar fuera Demonio Amén Dios no ha dado La autoridad Para echar serpiente Y escorpión Aleluya Dios no ha dado La autoridad Para decir al paralítico En el nombre de Jesús Levántate Para decir al ciego En el nombre de Jesús Recibe tu vista Para decirle al sordo En el nombre de Jesús Al mudo habla Al sordo oye En el nombre poderoso de Jesús Por eso es que la iglesia No están viendo nada Dones Los dones solamente Están estancados Por esos dones Dice el Espíritu Santo de Dios Despierta 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 Que Dios quiere usarte Para su gloria Dios quiere bendecir A su pueblo Dios quiere despertar A su pueblo Aleluya Pastor Richard Pero todos esos dones El Señor lo entrega Con el sometimiento Amén Gloria a Cristo Cuando usted y yo Nos dejamos moldear Formar Nos dejamos formar En la mano del Maestro Porque ya cuando la vasija Está preparada Es que se puede usar Gloria a Dios Amén Gloria a Cristo Cuando ya ese barro Está preparado Podemos echar agua En esa vasija Gloria a Cristo Y con relación Al discernimiento Lo más grande es Cuando los pastores Y los líderes No tienen activado El discernimiento El discernimiento De espíritu Aleluya Porque Porque aún mismo Sentado del lado De los pastores Del lado de los pastores Hay muchos líderes Que están Ciego Aleluya Que están viviendo Una doble vida Aleluya Pero como tú puedes Ver eso Como tú puedes discernir eso Aleluya Cuando tú tienes Una conexión directa Con el Espíritu Santo Aleluya Señor Para yo poder decir En la iglesia No tiene que venir Un profeta de la calle Decir así dice Jehová No Cuando tú estás conectada Cuando los líderes Están conectados Cuando hay un profeta De parte de Dios En esa iglesia Ese profeta Tiene que hablar De parte de Dios Porque ese profeta Tiene los oídos Puesto En los cielos En los cielos Y eso es lo que está Faltando ahora mismo En la iglesia Gloria a Cristo Muchas iglesias Con muy buenas adoraciones Aleluya Alabanza Porque no te lo voy a decir Que no Adoraciones que te llevan Al cielo Palabra que te llevan Al cielo Aleluya Pero más sin embargo Como tú entraste A sí mismo Tú saliste Oh Gloria a Dios Porque es una palabra Sin autoridad Es una palabra Que tú entraste Y saliste De la misma manera Aleluya Pero cuando la iglesia Está conectada Con el Padre Cuando la iglesia Está conectada Con el Espíritu Santo De Dios Déjame decirte Que si tú llegaste triste Te vas feliz Que si tú llegaste enfermo Te vas sano Que si tu matrimonio Está ahí al punto De destruirte Ese matrimonio Se es restaurado En el nombre Poderoso de Jesús A eso fue que Dios Nos llamó a nosotros A eso fue que Dios Te llamó a ti A mí Para nosotros Tener la autoridad Esa autoridad Que nos fue dado En los cielos Para que nosotros La activemos aquí En la tierra Autoridad Para nosotros Reprender la malicia Autoridad Para reprender La brujería Amén Autoridad Para reprender Al principado Autoridad Para cortar En la cabeza A ese gigante Que se ha levantado En contra de tu vida En contra de tu casa En contra de tu familia En contra de tu finanza Esa es la autoridad Que Dios nos ha dado A nosotros Amén Amén Pastor Richard Totalmente de acuerdo Vamos Pastor Richard Las personas Que están pidiendo oraciones Gloria a Dios Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor La persona Que están conectadas Que están pidiendo oraciones Gloria a Dios Gloria a Dios Oh aleluya Te adoramos Señor Aleluya 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 Yo sé que Dios Está con cada uno De ustedes Yo sé que el Espíritu Santo De Dios Está obrando De una manera Sobrenatural Yo sé que hay muchas personas Que lo están creyendo Aleluya Aleluya Y yo sé que el Espíritu Santo De Dios Va a seguir fortaleciendo Porque puedo ver En mi espíritu Gloria a Dios Que hay muchas personas Que están sin fuerza Muchas personas Que están al punto De dejarlo todo Pero así te dice El Espíritu Santo De Dios Recibe fuerza En el nombre de Jesús Recibe fuerza En el nombre de Jesús Poderoso de Jesús Veo una mujer Ahora mismo En el espíritu Veo una mujer Que está arrodillada Ahora mismo Y está con sus dos brazos Levantado ahora Y está pidiendo fuerza De parte de Dios Así te dice El Espíritu Santo De Dios Yo obra tu favor Yo obra tu favor Yo he escuchado Tu oración Te dice el Espíritu Santo De Dios Recibe fuerza De parte de Dios Recibe fuerza De parte de Dios En el nombre Poderoso de Jesús Así mismo oramos Por esa persona Que está acostada En esa cama Que no tiene fuerza Para levantarse Ahora como el cinturón dijo En el nombre poderoso de Jesús Solamente di la palabra Solamente manda la palabra Por tu llaga Por tu llaga Estamos mandando la palabra Por tu llaga Recibe ese milagro Recibe sanidad Recibe sanidad Recibe sanidad Todo espíritu Todo espíritu ahora Todo espíritu de enfermedad Lo reprendemos ahora En el nombre poderoso de Jesús Fuera de ese cuerpo Fuera de ese cuerpo Que no te pertenece En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Aleluya 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 Aquí hay una persona Guadalupe Reyes Buenas noches Pido oración Por mi hija Y su esposo Tienen un problema Que lo quieren Separar la gente A ellos Mi esposa va a estar orando Aleluya Aleluya Gloria a Cristo Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias por la familia Reyes Señor Espíritu Santo Tú conoces las necesidades Por las cuales Están atravesando Oh Dios Todopoderoso Yo te pido que tú traigas Un de repente tuyo Jehová Y que tu fuego Espíritu Santo De Dios Consuma Padre Todo lo contrario Señor a ti Todo viento fuerte Todo viento contrario Padre En contra de la familia Reyes Todo planto De estrategia Del enemigo Espíritu Santo En esta hora Destruye El Espíritu Santo Consúmela Jehová Dios Todopoderoso En el nombre poderoso De Jesucristo Jehová Enviamos la palabra Señor Clamamos a tus ángeles Padre Con espada Desembainada Clamamos a tus ángeles Guerreros Señor A favor de la familia Reyes Cristo de la gloria En el nombre poderoso De Jesucristo Padre Obra a favor De la familia Reyes Padre Obra a favor De la familia Reyes Señor La familia Reyes Testificará De tu grandeza La familia Reyes Testificará De tu poder Señor A favor de ello Cristo de la gloria Y nosotros te daremos Toda la gloria Y toda la honra Y te damos gracia Porque hecho está Amén Así mismo Mi esposo Estaba orando Por Ángela Rodríguez Que estaba pidiendo Por un Esposo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Cristo De Dios Aleluya Aleluya Si Señor Padre amado Mira Ángela Rodríguez Espíritu Santo La levantamos Delante de tu presencia Delante de tu trono Delante de tu gracia Oh Dios Todopoderoso Tu conoces Sus necesidades Por la cual Ella está atravesando Tu conoces Sus aflicciones Padre Mira que el deseo De su corazón Es un esposo Cristo de la gloria Padre Yo sé que tu lo tienes Espíritu Santo Tu tienes El esposo De Ángela Rodríguez Cristo de la gloria Te pedimos Que en esta hora Cristo de la gloria Sea conocido Padre Sus peticiones Se han contestado Cristo de la gloria Padre Que tu la bendiga Con toda bendición Del cielo Padre Que tu Padre amado Que el tiempo Perfecto Tuyo Señor Tu le de la respuesta A sus peticiones Que tu cumpla Tu voluntad Padre amado Agradable Y perfecta En la vida Padre amado De Ángela Rodríguez Espíritu Santo Ella está En tus manos Ella está En tus manos Ella está En tus manos Señor La bendecimos En el nombre De Jesús Si Seguimos orando Por Rocío Que eso es Por Rocío Por José Omar Suárez Que está preso Aleluya Gracias Gracias Espíritu Santo Yajavillano Ay gracias Espíritu Santo Aleluya ¿Cuál ¿Cuál es el nombre De la persona Que quiere Regresar A los caminos Del maestro? Yajavillano Te bendigo En el nombre De Jesús En esta hora Yajavillar Te voy a guiar En oración En esta hora Gloria a Cristo Porque hay fiestas En los cielos Hay fiestas En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Dice la palabra Que hay fiestas En los cielos Por eso dice La palabra Que el pastor Dejó la noventa y nueve Para ir por aquella Que se había perdido Gloria a Cristo Te voy a guiar En oración Yajaira Yajar Gloria a Cristo Levanta tus manos Donde tú te encuentres En esta hora Oh Gloria a Cristo Espíritu Santo De Dios Y repite Después de mí Gloria a Dios Aleluya Señor Jesús Vengo delante De tu presencia Reconociendo Que soy pecadora Gloria a Cristo Reconociéndote Como mi único Rey salvador Me arrepiento De mis pecados Me arrepiento De mis iniquidades Me arrepiento De mi oprobio De mis maldades Me desligo Del pecado Te pido Que inscriba Mi nombre En el libro De la vida Y que no lo borre Nunca más Y en esta hora Me uno al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Aleluya Señor Gracias por esta vida Que ha vuelto a redir Padre Gracias por esta vida Espíritu Santo Gracias porque Ella se deposita En tus manos Maestro Gracias Gracias porque Ella se deposita Ay Gracias Espíritu Santo En las manos Del alfarero En las manos Del maestro Que el Espíritu Santo Te va a guiar Y las manos Del maestro Gloria a Dios Te van a mordear Y te van a mostrar El propósito Por el cual Te creó Gloria a Cristo Gracias Te bendigo Gloria a Dios Te llevaremos En nuestras oraciones Aleluya Gloria a Cristo Vamos a estar haciendo Una oración global Ahora por todas las personas Que están conectadas Cada uno de ellos Tiene las peticiones Hay uno que está orando Por un hermano Que está preso Otro está orando Va pidiendo oración Por sanidad Por milagro Otra persona está orando Por restauración Así que vamos a hacer Una oración global En este momento Por cada uno De los amigos Hermanos Que están pidiendo Oraciones Y también Los que nos van a ver También a través De cuando ustedes Compartan este video Así que nos ponemos Todos de acuerdo En el nombre poderoso De Jesús Pastor También ore por una persona Que está teniendo dolor En su lado derecho De su cuerpo De su espalda De ese lado Que el Señor Le da la sanidad En esta hora En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Te damos gracias Gracias Padre Por este momento Gracias por esta noche Señor Jesús Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Espíritu Santo de Dios Tú conoces Padre Cada petición Cada oración Padre Que vamos a hacer En esta hora Padre No ponemos todo En un Ay, 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 ay Es un mutuo acuerdo Espíritu Santo de Dios Mandando una palabra Padre Una palabra Padre En el nombre poderoso De Jesús Espíritu Santo de Dios Que seas tú Padre Restaurando Que seas tú libertando Padre Que seas tú sanando Espíritu Santo de Dios Que tus manos sanadoras Padre Pase Padre Por cada cuerpo Padre En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Mira ese dolor Que mi esposa Tú le mostraste Ahora papá Ahora en el nombre De Jesús Ahora en el nombre De Jesús Ahora lo echamos Fuera 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 Todo espíritu Todo espíritu De dolencia Ahora En el nombre de Jesús Todos los riñones Tú pones riñones Nuevos ahora Riñones nuevo Ahora Riñones nuevos En el nombre poderoso De Jesús Por tu chaga Recibe riñones nuevos Ahora en el nombre Poderoso de Jesús Recibe ese milagro Dios pone riñones Nuevos ahora En el nombre de Jesús Hay una persona Que sufre de vértigo Ahora En el nombre de Jesús Reprendemos todo vértigo Ahora En el nombre poderoso De Jesús En el nombre de Jesús Reprendemos Todo espíritu de vértigo Ahora En el nombre poderoso De Jesús Mandamos la palabra Ahora Todo espíritu de sida ahora Fuera todo sida Toda presión alta, toda presión baja Se normaliza ahora En el nombre poderoso de Jesús Todo dolor de espalda, todo dolor de hombro Ahora sano en el nombre poderoso de Jesús Hay una persona Pastor Richard que el Espíritu Santo Le está llenando con unción y poder En esta hora El Espíritu Santo la llena El Espíritu recibe ese fuego Del Espíritu Santo de Dios Recibe, 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 recibe El Espíritu Santo te llena Te llena, te llena Ahora, ahora, ahora En el Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias por esa llenura Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias Pero hay fiesta en los cielos La hija también se quiere reconciliar Aleluya Yo no sé a lo que tú viniste Pero Dios está obrando en este día Dios está obrando Hay fiesta en los cielos Aleluya Dirija a la pastora Aleluya Gracias, Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Señor, mira la familia De Guadalupe Reyes Señor, mira la hija de Guadalupe Reyes Que quiere reconciliarse Espíritu Santo Mira que tú has ministrado A su vida, a su corazón Y a su espíritu Espíritu Padre, mira y ella Señor Jehová Dios Todo poderoso Oh, Cristo de la gloria Gracias Padre, mira que ella te he dicho Señor, ella no ha endurecido Su corazón Más bien Padre amado Señor, ella te he dicho En mi aquí Cristo de la gloria Dios todo poderoso Gracias por esta chica Señor Ay, gracias Espíritu Santo Te voy a ayudar Y te voy a guiar En oración Gloria a Dios Te voy a guiar En oración Porque es un desrepente Que viene para tu vida Es un antes Y un después Gloria a Dios Para la familia Reyes Gloria a Cristo Mi hija Te voy a guiar En oración Levanta tus manos Vamos a orar Vamos a quitarle Toda legalidad Satanás A los demonios En tu vida En esta hora Vamos a cerrarle Todas puertas Toda brecha Gloria a Cristo Para que él no tenga Parte ni suerte Con tu vida Con tu casa Con tu hogar Con tu ministerio En esta hora Gloria a Cristo Oh, levanta tus manos Vamos a orar Oh Dios Todo poderoso Me gustaría saber El nombre de ella Gloria a Dios Me gustaría saber El nombre Gloria a Cristo Específico De la hermana Que se quiere reconciliar Aleluya Oh, te adoro Espíritu Santo Gloria a Dios Oh, gloria a Dios Ahora lo que se escribe El nombre Comienza a orar Después de la palabra Gloria a Dios Señor Hola, levanto Delante de tu presencia En esta hora Cristo de la gloria Mira que ella abre su corazón Espíritu Santo Te voy a guiar en oración Repite Después de mí Gloria a Dios Señor Venimos delante De tu presencia Reconociendo como tu único Rey salvador Reconociendo padre Que tuyo es el poder Y la gloria En esta hora El Señor Se arrepiente De todos sus pecados En esta hora Se arrepiente De todas sus iniquidades De todo su oprobio En esta hora Me desligo Del pecado Me desligo Del mundo Me desligo De Satanás Me desligo De los demonios Y en esta hora Paso a ser parte Paso a ser tu hija Te pido que inscriba Mi nombre En el libro de la vida Y que no lo borre Nunca más Y me uno al padre Me uno al hijo Y me uno al espíritu Santo de Dios Señor Gracias por esa vida Que acaba de reconciliarse Gracias por la familia Ella se llama Fanny Fanny Yareli Argueta Torres Gracias porque Señor Tu inscribiste su nombre En el libro de la vida Padre la cubrimos Con tu sangre En esta hora Espíritu Santo Señor Y declaramos Un cerco de fuego Alrededor de ella Padre en esta hora Padre declaramos Que ella camina De gloria en gloria Y de victoria en victoria En el nombre poderoso De Jesucristo Pastora Hay personas todavía Ahí en el chat Que necesitan dar un paso Aleluya Puedo ver en el espíritu Aleluya Que Dios aún todavía No ha terminado de formar Aleluya Hay áreas en su vida Que todavía es vulnerable Hay áreas en su vida Que ellos comienzan Un día están bien calientes Como decimos Aleluya Y de un pronto De un de repente Se siente sin fuerza Aleluya Esas son áreas Que tú tienes que entregarle Aún al espíritu Son áreas que tú tienes que depender Totalmente de Dios Son áreas Puede ser que sea la mentira Puede ser que sea la envidia Puede ser que sea los celos Los chismes La envidia Son muchas cosas Que el enemigo Sabiamente usa Para nosotros No poder avanzar A donde Dios No quiere llevar Aleluya Así que si tú eres Una de esas personas No te avergüences Dios lo que quiere Es comenzar Dios lo que quiere Es comenzar Lo que tiene que hace tiempo Que terminar Para tú ver la gloria La manifestación de Dios Tú tienes primeramente Que dejarte Mordear Por fuera Y por dentro Para que Dios Sea el único En tu vida Aleluya Poderoso eres tú Mi Jesús Yo sé que Dios Le ha hablado a mucha vida En este día Yo sé que la palabra De Dios Ha llegado En este momento Tenemos que dejarnos Formar iglesia Tenemos que rendirnos A los pies de Cristo Jesús Tenemos que rendirnos Y ser obediente A la voz de Dios Como nosotros queremos Que Dios nos bendiga Si nosotros no cumplimos Lo que tenemos que hacer Aquí en la tierra Mientras tú y yo Estemos aquí en la tierra Tú y yo Tenemos un mandato De parte de Dios Dios no ha delegado A nosotros Como persona Cosas que nosotros Tenemos que hacer En los mar Para el poder hacerlo Sobrenatural Aleluya Si Dios te ha mandado Visitar a un amigo Al hospital Ve donde ese amigo Llévale una oración De parte de Dios Si te ha llevado Si te ha puesto En tu espíritu Bendecir a una persona Bendice a esa persona De parte de Dios No vea que esa persona Llegue a ti pidiendo Sino que sea El espíritu santo de Dios Tú dejándote dirigir En todo tiempo En toda hora Porque cuando es Dios Que te lleva Todo llega a su tiempo Aleluya Todo obra para bien Amén Y eso es lo que Dios quiere Que tú y yo Nos levantemos como saeta Que tú y yo Nos levantemos Preocupándonos El uno por el otro Aleluya Porque si somos formados A ti tiene que dolerte Lo que le duele Al otro hermano Amén Porque no puede ser Que tú estés viviendo En bendición En abundancia Más sin embargo El hermanito Que está a tu lado Que se siente Al lado tuyo En tu iglesia Y esté durmiendo En el suelo Alaba Gloria a Cristo Entonces donde está La bendición del Padre Aleluya Porque que dice la palabra Que nosotros tenemos Que orar por los pobres Nosotros tenemos Que bendecir Para ser bendecidos Es mejor dar Que recibir Pero más sin embargo Hacemos todo lo contrario Queremos recibir Sin dar Aleluya Gloria a Cristo Gloria a Dios Aleluya Saludamos a Leonor Calero Desde Cartagena Gloria a Dios Saludo Leonor Saludamos a Miriam Ganduglia Desde Argentina Gloria a Cristo En esta hora Mira mi amada Perdón que te derrumpa Hay muchas personas Que están conectadas Nuestra hermana Vivi Están conectados Mis padres Octavio Acenjo Eduvija Acenjo Ángela Te queremos mucho Desde Elbrón Son muchas personas Que están viendo este video Si este video Fue de bendición Para tu vida Vamos a darle A compartir Vamos a compartirlo Para que otras personas También puedan ser bendecidas A través de esta palabra Dios está buscando Verdaderos adoradores Que lo adore En espíritu Y en verdad Verdaderos adoradores Que se pongan En la brecha Por su familia Por su casa Por sus pastores Por su ministerio Es por todo Que tenemos que ponernos En la brecha Y lo está buscando Pastor Amén Dice que lo está buscando Cuando uno busca algo Porque no lo ha encontrado Todavía no lo tiene Gloria a Cristo Así que no sé Cuanto tiempo nos quedan Los Aleluya Aquí no hay tiempo Aquí un tiempo sin límite Pero hasta aquí Dios nos ha bendecido Vamos de que le vamos a sortar Una palabra ahora En el nombre poderoso de Jesús Para cada persona Que está En la radio Que nos está viendo En la televisión Que nos están viendo A través de las redes Ya sea por Facebook Por YouTube Por Integra Aquí también por el canal local También por Rocco TV Bendecimos a cada uno de ustedes Así que si ustedes todavía No se han afiliado A este canal Pueden visitar www.radiolavozdeunremanente.com O pueden ir también a YouTube Y denle a la campanita Y suscríbanse Vamos a cubrirnos Tenemos Tenemos que suscribirnos Somos mil Para que el programa Sea bilingüe Inglés y español Para que lo que nosotros Hablemos en español También pueda ser traducido A inglés Para nosotros Llegar a otras naciones Para nosotros Poder llegar a otro público Porque eso es lo que Dios quiere Que su palabra Sea predicada A todo tiempo Y a toda hora Tú y yo Somos los responsables De que esta palabra Se predique A todo tiempo Y a toda hora Yo no puedo creer Yo no puedo pensar Que muchas veces En YouTube sale un video De cualquier niñito Y ya esos niñitos Tienen un millón de gente Ahí ya un millón de gente Tienen Mas sin embargo El pueblo de Dios No le dice suscríbase Y el pueblo de Dios Como que no le hacen caso a nada Mentira del diablo Vamos a apoyar lo que es de Dios Vamos a creer lo que Dios dijo Si tú comienzas Si en lo poco me eres fiel En lo mucho te pondré Te dice el Espíritu Santo de Dios Amén Gloria a Cristo Así que nos despedimos Nuestros nombres son los pastores Richard Asenjo Minole Asenjo Es un gusto para nosotros Haber estado con cada uno de ustedes Le damos gracias a los ministros Osorio De verdad que sí Venimos de una tierra lejana Desde el Bronx, New York Dios nos trajo aquí Con un propósito A Houston, Texas Si quieren sus oraciones Si quieren contactarnos Los números Lo vamos a tener En pantalla Así que te bendecimos En el nombre poderoso de Jesús Shalom Bendiciones Gracias 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 Gracias